Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, estamos a menos de una semana para que empiecen las finales mundiales de Clash Royale Así que pensando en eso les traigo mi predicción, quienes creo yo que van a ganar sus partidas y por quienes les aconsejo que puedan votar para ganar más puntos Y así obviamente ganar más fáciles las recompensas, que para el que no sepa ya está un poco despistado Nos van a regalar una skin de torre, una insignia y un regalo sorpresa, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle Y tampoco se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos Sin nada más que agregar, comencemos con este video Pero antes de comenzar con los enfrentamientos de Clash Royale, voy a comentarles un poco por encima si es que alguno de ustedes tiene instalado Clash of Clans y va a poder votar Yo no sé tanto sobre estos equipos que fueron al mundial, pero yo diría que en el enfrentamiento 1 le voy a Space Station y por él voy a votar Luego voy a votar por Tribe Gaming, luego porque el nombre me gusta le voy a ir a Strut Y por último voy a votar por QW Stephanie Déjenme ahora ustedes en los comentarios si es que tienen instalado Clash of Clans, por qué equipos competitivos van a votar Yo ya les di los míos, así que espero que me digan cuáles van a ser los suyos Ahora sí, pasamos al tema principal de este video que son los enfrentamientos de Clash Royale Y acá cabe destacar que todos son bastante parejos porque por algo son las finales del mundo Todos son muy buenos jugando Y recuerden que las finales van a ser de forma presencial Eso puede cambiar el rumbo de una partida Siempre el público pone más presión, es por eso que los jugadores más experimentados van a tener más ventajas sobre esto Pero bueno, en el partido número 1 entre Keith contra Sandbox Yo me voy por Sandbox primero porque es coreano Aparte se ha enfrentado contra otros jugadores asiáticos bastante buenos como Muji Que es el mejor jugador asiático, así que yo por eso confío en él Por otra parte Keith no se queda atrás Y es que el logro reciente que ha logrado es que dejó afuera de las finales mundiales a Surgical Goblin Este italiano es un jugador bastante bueno pero no creo que llegue al nivel que tiene Sandbox Aparte como les dije Sandbox ha participado también en otras competiciones presenciales Y eso puede que le de un poquito más de ventaja Pasamos ahora con el partido número 2 entre Sweep y Ardentoas El caso de este canadiense Sweep es un poco particular Porque hace dos años atrás anunció su retiro de Clash Royale Y hace un par de meses dio el anuncio oficial que iba a participar en las clasificatorias para ir al mundial Nadie confiaba en él porque como les comenté antes él había anunciado su retiro Pensaban que había perdido nivel pero le cayó la boca a todos clasificando al mundial Es tan bueno este jugador que actualmente está entre los mejores 20 del mundo Por otra parte Ardentoas es subcampeón de la Queso Cup Este mexicano es otro jugador bastante bueno que en esta competición dejó fuera a Muji en las semifinales Pero lamentablemente perdió la final de la Queso Cup en contra de Mohamed Blight En este partido número 2 voy a votar por Sweep Durante estos últimos meses ha demostrado un gran nivel y le ha ganado a muchísima gente top Así que es por eso que mi voto va para él El tercer partido es el de Lucas Gamer en contra de Jen Kaslan Otro partido que llama bastante la atención pero en este me voy a ir por Lucas Gamer Este brasileño es que es mítico Siempre o casi siempre llega a las últimas instancias del mundial Es por eso que mi voto va hacia él El cuarto partido es entre Samuel Basoto y Dominic En este partido mi voto va a ir para Samuel Basoto Es otro brasileño bastante bastante bueno Ha demostrado bastante nivel Aparte durante este año 2022 ha entrado en bastantes competiciones Ha jugado contra top mundiales y ha ganado Así que es por ende que viene de un buen nivel y espero que se mantenga en ese nivel Aparte como dato extra tanto Lucas Gamer como Samuel Basoto Tienen bastante experiencia en torneos presenciales La gente no les pone mucha presión O si se la ponen ellos saben controlarla y dar un buen partido El siguiente partido el número 5 es entre Ender y Morten En este caso yo voy a votar por Morten Creo que viene demostrando un gran nivel Lamentablemente no pudo ganar las competiciones pasadas En donde se podían ganar los Golden Ticket Tanto en la Kesso Cup ni en la otra de Masters Cup Sin duda todos los que somos un poco veteranos de Clash Royale Conocemos a este gran jugador Es por eso que mi voto obviamente va a ir para este alemán Morten Seguimos ahora con el partido número 6 y es entre Vitor 75 y Muji Acá yo creo que está bastante obvio y es que mi voto va a ir para el actual campeón del mundo Que es Muji Yo le veo bastante potencial a este asiático Lo ha estado demostrando durante todos estos años que ha estado jugando de forma profesional a Clash Royale Así que es por eso que mi voto va para este gran jugador Y como penúltimo partido tenemos el número 7 que es entre Mohamed Light y KK No digo su nombre en español porque suena un poco raro ¿no? Y acá otra predicción que también va a estar bastante obvia Y es que ¿Quién no va a votar por Mohamed Light? Durante este último año ha demostrado un gran nivel Y es que las últimas dos competiciones las ha ganado Tanto la Kesso Cup como la Masters Cup Eso lo hace un gran candidato para no solo ganar este partido sino ganar el mundial Y por último tenemos el partido número 8 que es entre Pandora y Air Surfer Acá voy a votar por el estadounidense Air Surfer Y es que como les dije al principio La experiencia en competiciones presenciales da un plus Aparte durante estos últimos meses se ha estado entrenando bastante Ha jugado contra jugadores top y ha demostrado un gran nivel Y es por ende que como no voy a votar por este estadounidense Es por eso que mi voto para este partido número 8 es para Air Surfer Y por último llegamos al bracket inferior Y acá van a estar todos los que hayan perdido el primer partido Acá no se sabe a ciencia cierta quiénes van a estar Porque obviamente primero se tienen que jugar los partidos anteriores Pero siguiendo con mi lógica, siguiendo con mis predicciones Suponiendo que todos los que yo haya dicho vayan a ganar En este bracket inferior le voy a KK, Ardentobas, Kif y a Pandora No sé muy bien cómo van a ser los match acá Igualmente si es que me da tiempo voy a subir rapidito un video Explicando sobre quiénes pasaron al bracket inferior Y quiénes creo yo que van a pasar a la siguiente fase Que va a ser el siguiente día Y bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y quiero que me dejen también en los comentarios Quiénes creen ustedes que van a pasar a siguiente fase Quiénes creen ustedes que van a ser los ganadores Y por quiénes van a votar ustedes Ya saben cualquier duda, sugerencia o comentario Como siempre los leo acá abajo Yo me despido mucha Nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 Chau